Un total de tres pandilleros capturados fue el resultado de una persecución policial de este lunes 28 de marzo. Según el informe de las autoridades, los criminales huían después de intentar asesinar a un hombre en Lourdes Colón. Durante su intento de escape en vehículo, los delincuentes se enfrentaron a tiros con los policías. Tras el tiroteo, los sujetos fueron capturados en el kilómetro 34 de la carretera que conduce de Sonsonate a Lourdes, en la jurisdicción del municipio de Zacacoyo del Departamento de la Libertad, dos de ellos con heridas. Sobre el hombre atacado en Lourdes, la PNC informó que se encuentra fuera de peligro. Informó para laprensagrafica.com, Faustino Sánchez.